Y nosotros compartimos con ustedes esta mañana porque el asunto de los estacionamientos ha generado una polémica interesante a tal nivel que incluso se ha presentado una propuesta en la Asamblea Nacional de Diputados. Nosotros hemos tratado de escuchar distintas opiniones y perspectivas sobre este tema. De hecho, los dueños del restaurante también tienen una posición sobre este asunto y sí, varía de un restaurante a otro, hay que decirlo. Hay restaurantes que tienen el Vale Parking, hay otros a los que la gente llega. Buenos días, señor Sousa, bienvenido a TVN. Ustedes han conversado también con otros dueños del restaurante, así como en el centro comercial, donde está el suyo, y me imagino que tienen ya alguna postura sobre este tema. Así es, licenciado, 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 pero muchas gracias por darnos la oportunidad de salir aquí en las pantallas de TVN, que nos sentimos muy honrados. La ARAP, la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá, ha seguido muy de cerca esta situación y nos encontramos sumamente preocupados porque el proyecto en sí no ha sido analizado científicamente ni está sustentado en los estudios, pues, que deberían hacerse toda ley. Existe un falso paradigma de que se ha iniciado de esto un negocio. Esto no se ha iniciado precisamente por hacer un negocio, sino para poder solventar un problema de los no clientes que le quitan estacionamiento a los verdaderos clientes de la plaza. Entonces, en base a eso, la única medida que se puede tomar, que es la más viable y la mejor, es el estacionamiento cobrado. Nosotros, como dueños de restaurantes, fuimos muy, muy seguidores de esta situación porque nos afecta también a nuestros clientes el hecho que usted vaya a cobrar. Hicimos estudios de más de 40 mil carros aproximadamente en el centro comercial Metroplaza y nos dimos cuenta... Metroplaza es la 12 de octubre, ¿no? Es la 12 de octubre, correcto. Nos dimos cuenta, pero también hemos tenido el rapor y la comunicación con otros centros comerciales para orientarnos mejor y hemos conocido que, por ejemplo, el 54% de las personas estaban insatisfechas con un estacionamiento gratuito porque no encuentran estacionamiento. Entonces, tampoco, si usted no cobra, no puede reinvestir esos dineros o insumos a favor del cliente porque naturalmente queremos que regrese. No vamos a implementar una medida equivocada para que el cliente no regrese. ¿Cuántos eran clientes? Yo recuerdo ahí en el caso de Metroplaza en algún momento ir y yo dije, van a empezar a cobrar porque había como alguien haciendo un control de entrada y de salida. Ciertamente no estaban cobrando, pero evidentemente estaban midiendo los aforos. O sea, él puede saber que yo llegué, fui al supermercado y salí quizás en una hora o en menos de una hora. ¿Cómo les fue con esa medición? Todavía no están cobrando ustedes, pero ¿cómo les fue con esa medición? Y estamos en vía de cobrar porque sinceramente los clientes están dejando de asistir por falta de estacionamiento. Nosotros podríamos decir que aproximadamente apenas un 36% de esa masa que no está de acuerdo en que se cobre y que dentro de esa masa el 36 o 34% no sabemos cuáles son los maleantes porque nosotros tenemos problemas de seguridad como cualquier otro centro comercial del país porque no somos exentos de tener ese problema y cualquiera hoy día sabe que dos de cada diez panameños es asaltado en este país, incrementándose como se está haciendo hoy día los asaltos. La Policía Nacional hace los esfuerzos que puede, pero también está amarrada por las leyes que existen hoy día en nuestro país. Sin embargo, nosotros nos venimos obligados a contratar los servicios de seguridad privada para brindarle al cliente y esto cuesta. Ahora, ¿qué hace la gente que se estaciona allí? ¿Para dónde se va? Se lo cuento, usted lo acaba de decir diciendo, yo voy a la lavandería que está al lado del restaurante suyo y es un problema llegar a la lavandería, tengo que bloquear un carro en el casino y decirle al guardia de seguridad oye, si alguien va a salir yo no demoro porque estoy aquí al lado y eso pasa en la parte de arriba. En la parte de abajo también es un lío que hay que estacionarse en la esquina del car wash para llegar al súper. Y esto es un pequeño ejemplo que le sucede a todos los centros comerciales, no solamente a nosotros. ¿Dónde está la gente? ¿A dónde se va la gente? ¿A dónde se va la gente? Bueno, una gente se deja los carros y se van los fines de semana a su casa, otros dejan los carros y se cambian con otras personas, hay casos de mujeres y hombres que hacen eso, que se van con otros carros, hay maleantes que intercambian carros. Este, mire, hay personas que trabajan cerca del área que dejan los carros, hay otros lugares que están cerca del área que son también restaurantes o bares. Pero no son de la plaza. Que no son de la plaza y no pagan tampoco mantenimiento como nosotros sí estamos obligados a pagar y pues dejan sus carros ahí alegremente. Entonces, estos son situaciones que no pueden continuar. Fíjense, yo tengo más de cinco años que personas que le da la gana decírmelo. Mira, estuve dando tantas vueltas y no encontré estacionamiento. ¿Ese es el que se lo dice? Es el que me lo dice. Entonces, y no soy el único restaurante que tiene ese problema en la plaza y que en todas las plazas de Panamá. Aquí, en estos estudios, mire, en la Universidad de California, en Los Ángeles, el profesor Chups ha hecho un tema de los estacionamientos en 733 páginas explicando por qué los estacionamientos gratuitos son más caros. El mismo ejemplo le puedo dar cuando pusieron en el corredor sur, gratuito, que podía pasar. ¿Qué fue lo que sucedió? Un tráfico impresionante. En el aeropuerto, los días que estuvo gratis, hubo caos. No solamente eso. El Estado, a través de los diputados, pretende que el Estado no pague las consecuencias de eso, pero sí los empresarios. Ok. Entiendo su punto. Se lo compro. O sea, un real el minuto, seis centavos el minuto, que tú te vas a un lugar y cuando salgas son cuatro o cinco dólares, o que vayas a un centro médico, por ejemplo, que también están cobrando. Y entiendo la naturaleza del cobro, pero si el médico llega tarde o tengo que esperar dos horas para que me atiendan, me van a cobrar dos horas extra que no fue mi culpa. Ese tema, ¿qué hacemos o cómo le ponemos algo de orden a algo que también sea? O sea, por querer corregir un desorden, que es lo que hay, vamos a terminar teniendo otro problema. Es que este es el punto. A veces en materia legal, para querer regular algo, se busca a veces sin querer más problemas que el no regularlo. Por eso se da libre oferta y demanda y un mercado libre que ha distinguido a Panamá durante muchos años y que no diferencia del resto de los países. Pero si van a importar leyes que son de países fracasados, social, económica y políticamente, como esta, van a afectar no solamente la propiedad privada. Fíjense, en la libre oferta y demanda, si a usted no le gusta ir a un centro comercial porque le están cobrando, nadie le está apuntando una pistola para que usted regrese. Entonces usted toma la libertad como ciudadano en simplemente no ir, porque el primer afectado de una medida de cobro es el propio comerciante, que le va a reclamar a las compañías, ven acá, bájame eso porque me está afectando a mi clientela. Somos los primeros en recibir el golpe, por eso nos preocupamos de hacer medidas razonables. Ahora, si cobran mucho, definitivamente, en el caso de un médico, yo le diría al médico, discúlpame, si tú me llegaste tarde me vas a reconocer, me imagino yo que el tiempo que yo tengo que pagar. ¿Me explico? A eso voy, o sea, ¿cómo quedamos para no ser rehenes? Bueno, nosotros hemos mantenido aquí una propuesta que se le da al cliente versus no cliente, un descuento especial, de no mínimo del 25% frente a los no clientes, eso por una parte. Y dejar esto a la libre oferta y demanda, el propio cliente le va a decir al centro comercial si está de acuerdo o no. Eso es lo que es un mercado de libre oferta y demanda. Ahora, la responsabilidad del estacionamiento, es decir, llevo a un estacionamiento, voy a comer al restaurante y cuando salgo, no, el vidrio roto y me sacaron las pertenencias que había dentro del carro y cuando voy en el brazo tengo que pagar además para salir con mi vidrio roto. No es justo para los usuarios. Entonces cuando preguntan, no, la cámara está dañada, porque hay videovigilancia y te dicen que hay cámara, pero la cámara no sirve, el guardia de seguridad nunca lo vio. Si la cámara está dañada, usted le tiene que pagar al usuario. Hoy día ya existe esa ley, no estamos inventando nada nuevo. La persona que es afectada en su automóvil puede reclamar a la plaza, aunque diga la plaza que no está... El boleto que te dan, te dicen, no, nos hacemos responsables por una serie de cosas. Usted puede escribir en un papel lo que usted quiera, pero legalmente y como hago le digo, la plaza es responsable. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros estamos incluyendo en el proyecto que estamos presentando que le den prioridad a los discapacitados, que no se había pensado en eso. Porque tienen derecho, un discapacitado tiene más problemas para movilizarse. Y que se le debe dar algún tiempo libre a estas personas. Son las únicas personas que nosotros hemos... son 10% de la población. Pero aparte de eso, en la misma ley nosotros estamos diciendo que es difícil que usted sea responsable por el contenido de lo que tiene el carro. Porque yo puedo decir que yo tenía un millón de dólares en el carro y usted me lo va a tener que pagar. Sí, tú me pagas el vidrio, pero no me pagas lo que hay adentro del carro. Usted debe ser responsable por el perímetro del carro, lo que le sucede al carro como plaza. Y más, cuando usted está cobrando, tiene que brindar ese servicio. ¿Por qué? El peligro de esto es el propio usuario, que no ha entendido alguno de ellos esto. Si la plaza no cobra y no brinda en insumos la protección y vigilancia al usuario, ese usuario va a estar definitivamente en desventaja en su seguridad. O sea, una ley como esta le quita al mismo usuario el derecho a tener seguridad, como lo hizo el profesor Chu. Porque si usted no tiene insumos que le quiere reinvertir para que él regrese, para que regrese el funcionario, perdón, para que regrese el propio usuario, eso le va a beneficiar a usted y al propio usuario, se va a sentir más seguro. Ahora, es una propuesta de ley, todavía no hay ley. Yo puedo entender que esos elementos que usted añade más que quieren los usuarios, se puede meter y se puede encontrar o conseguir una ley que haya consenso entre todas las partes. O sea, ¿es posible una ley o simplemente la postura es no queremos ley sobre el tema? No, nosotros no estamos en desacuerdo con una ley sobre el tema. De hecho, la Cámara de Comercio y también la Asociación de Restaurantes le hemos propuesto una ley que sea justa, que no afecte la propiedad privada. Porque yo le digo, por ejemplo, si usted me dice a mí, bueno, usted tiene la obligación de dar una hora gratis, es como si yo le dijera a usted que por servicio social, usted como periodista va a dar una hora gratis, a las personas va a tener una fila, cuando lleguen los 59 minutos, se van a ir y usted no va a ganar nada de su dinero. Pero también hay normas. Por ejemplo, cuando se construye un centro comercial, un condominio, una casa, etc., el reglamento de obras y construcciones municipales te dice, tienes que dejar una cantidad de estacionamientos. No sé, yo construyo una cantidad de estacionamientos obligados, porque los construyo obligados, porque a lo mejor yo hubiera construido paredes desde la esquina del lote hasta el final y resulta que aunque fui obligado, entonces voy a cobrar por lo que me hicieron construir obligados. Esa es la postura de uno, que es muy buena y muy seria, la postura de uno de los diputados presidentes que ha manejado, creo yo, nos ha dado por lo menos a escuchar. No sé si está calando o está entendiendo la situación, pero él manifiesta que existe una ley que obligaba a los centros comerciales a brindar estacionamientos por cada metro cuadrado de construcción, pero la ley pública, cuando es materia pública, la ley tiene que ser taxativa. La ley no prohíbe cobrar por los estacionamientos. Yo estoy obligado a construir el espacio para brindarle, sí señor, al señor usuario, pero no te prohíbe que tú cobras por los estacionamientos. Eso es como si usted me diga que no me prohíbe que cobre por el baño. Correcto, correcto. Eso va a depender. Si usted va a un restaurante que le cobra por el baño, ¿usted va a regresar al restaurante? En teoría no, tiene que estar demasiado bueno el restaurante. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos libre oferta y demanda y tenemos el derecho a elegir. Pero si usted le quita el derecho a elegir al usuario, usted va a poner a una de las partes en aprieto. Si yo dejo un minuto libre, ¿qué es lo que yo voy a hacer con los otros usuarios que llegan después? Cargarle el minuto que no le cargue a los principales. Entonces, esto se vuelve una bola de nieve. Cuando uno se llega a querer meter en materia que no debe ahondar, usted crea más problemas que beneficios. Yo en más de 10 páginas le he presentado esto a los señores diputados que están en un dilema ahora mismo porque quieren ayudar al usuario, pero si aprueban esa ley lo que van a hacer es ahondir al propio usuario, sobre todo en su seguridad. Eso está comprobado. Hay que tener mucho cuidado con lo que se está haciendo. Entonces, sí, hay muchas cosas. Mire, ningún empresario es responsable de la mala o buena planificación de urbanidad de un Estado. No hay estacionamiento. ¿Nosotros somos los culpables de eso? No, señor. Pero entonces estamos creando leyes que están espantando a los ciudadanos que quieren invertir, nacionales o extranjeros. Y dentro de la comunidad internacional ya se está escuchando que Panamá tiene el primer choque con la Cámara de Comercio en materia de seguridad jurídica. Entonces, estamos teniendo temas que son muy delicados, muy preocupantes porque un problema no solamente los estacionamientos, señor periodista. El problema principal es que se están metiendo a regular una propiedad privada. Si yo pago impuesto por esa propiedad y ahora resulta ser que no puedo sufructuar como yo libremente he podido a través de las décadas en este país, me vas a tener que rebajar el impuesto de inmuebles, ¿no le parece? Ahora, a través de las décadas es relativo porque lo de los estacionamientos acaba de empezar o tiene poco tiempo de haberse puesto de moda. ¿Hay alguna otra forma de control? Porque sí, es decir, si usted no cobra por el estacionamiento, pero quiere reservar una cantidad de estacionamientos para sus clientes, a lo mejor usted va a tener que pagarle a un bien cuidado o a un guachimán o algo, así ocurre en muchos lugares. Hay una persona afuera que tiene el control de los postes, tanto los públicos como los otros, y sí, hay estacionamientos en esta ciudad. Ese costo tendría que cargárselo a sus clientes a través de... Eso va a ser un servicio mediocre, que el cliente lo va a notar inmediatamente, y no es porque yo esté a favor del cobro, yo quisiera que no se cobrara. Sí, no, para mí es incómodo llegar a un lugar y pintar y que venga el tipo, ¿por dónde vas? Para tal lado hay que tener que quitar ese rin que le ponen con un tubo una cosa que hace. Efectivamente, a nosotros nos dicen, usted tiene que preocuparse por brindarle la seguridad, y así lo dejan, tan irresponsablemente. Eso representa dinero, eso cuesta dinero, darle seguridad a las personas. Mira, en España, y como ha sucedido casualmente en Multiplaza, agarraron una banda gracias a este sistema. En España, todos los sistemas, que eso es lo que yo digo, que tienen que obligar a los empresarios a que esté conectado directamente con la Policía Nacional, para que se agarren carros sin placa, los carros sospechosos, aquellas personas que están buscando, y al hacer eso, la seguridad en el país mejora notablemente, se ahorran trámites burocráticos de denuncia, y la Policía Nacional está definitivamente contenta. ¿No hay mecanismo de hacer un cobro? A ver, yo voy a su restaurante, usted me sella, y con ese sello yo salgo gratis. ¿Y que solo le cobren al juegavivo? ¿Hay manera de prepararlo así? Porque también hay una intención de cobrarle a todo el mundo. Es que el problema está en que estos sistemas, don Niñuel, cuestan plata. Al usted adquirir tecnología de punta de seguridad, en donde la placa del carro no solamente aparece en el sistema, sino que lo liga a la tarjeta para que usted no robe un carro, que eso es otro asunto. Esas cosas cuestan varios cientos de miles de dólares, sí, varios cientos de miles de dólares. A lo mejor va a ser una recuperación a largo plazo y no a corto plazo, o sea, una cosa es un negocio y otra es un servicio. Yo creo que queremos que el estacionamiento nos dé el servicio del estacionamiento, no que haga negocio con el estacionamiento. Precisamente nosotros propusimos que el, por ejemplo, esto del sello que usted menciona, a los clientes definitivamente, estamos proponiendo algo de eso, que al cliente se le dé no menos del 25% de descuento frente a los no clientes. O sea, el cliente que es de uno, se va a sentir, puede pagar hasta el 75% de descuento. Pero paga algo, es lo que plantea que usted. Pero paga algo porque todo cuesta. La barra que sube es electricidad, el mantenimiento del personal 24 horas de tres turnos, todo, la seguridad, se establece una nueva administración que se tiene que dedicar específicamente a esas tareas. Todo eso cuesta. No podemos olvidar esas realidades. Entonces, por eso que yo le decía a los diputados, ustedes tienen que investigar mucho más, no solamente de un lado de la moneda, sino de la otra, porque están pensando que están ayudando a los usuarios y lo que lo están haciendo es hundiéndolo. Fíjense, a mí me tiraban el ejemplo de que, no, que fui a comer un helado. Un helado cuesta 3, 4 dólares hoy día aquí en este país. Y si usted se come un helado en media hora, paga a 4 centavos al minuto, que me parece bueno, paga 4 centavos al minuto, es un dólar 20. Su salud, su seguridad, no cuesta un dólar 20. Y si usted va con su familia, ¿cómo usted prorratea ese dólar 20 entre la familia? Es un carro que viene con varias personas, pero usted sí puede pagar un helado por 3, 4 dólares. Entonces, hagamos la relación, no tiene que ver una relación tan diametralmente opuesta a la realidad. Nosotros pagamos casi prácticamente más por un helado que un estacionamiento, entonces, ¿en qué quedamos? Y en el carro pueden venir varias personas que van a comer varios helados. Entonces, seamos conscientes de lo que representa la ventaja de contar un estacionamiento pago. Cualquier centro comercial hubiera deseado que no se cobre. Pero hoy día, como usted dijo, no es la realidad de hace 15 años, la realidad de décadas. La realidad de hoy día es que tenemos menos seguridad, tenemos que brindarles más seguridad al cliente. Y si le ponen una ley como esta, le están quitando seguridad al cliente. No somos nosotros, somos los diputados los que están haciendo esto. Y esto tiene que estar bien claro. Y la ciudadanía comprende, fíjense, la mayoría, como le hablaba en el estudio que se hizo, comprende que está aportando unos pocos dólares por tener mayor o mejor seguridad que antes. Los maleantes dan vuelta. Oye, usted no se tiene ni que bajar del carro. Va con una maquinita que la venden en Miami. Y usted sabe si el carro tiene un implemento electrónico porque valga la pena romperle el vidrio de su carro. Entonces, si usted deja un estacionamiento libre, todos esos maleantitos de mediana y baja categoría desaparecen. No es que usted va a eliminar todos los maleantes de alto perfil porque, lamentablemente, van a asesinar a una persona. Es lógico que eso no lo va a resolver. ¿Sienten ustedes que hay apoyo ahora mismo o posibilidades de incluir su propuesta dentro de la ley? Nosotros estamos haciendo la presentación, solicitamos a la Asamblea, a la Comisión de Comercio, que bajaran el proyecto de ley a primer debate y que lo estudien científicamente y con mucha responsabilidad, como no se ha hecho. Porque usted estaba hablando, yo le estaba hablando a esto a uno de los diputados, y uno de los asesores de los diputados hacía gesticulaciones como si uno estuviera hablando cosas que estuviera inventando. Yo no estoy inventando nada. Nosotros estábamos con un estudio hace dos años y sabemos perfectamente bien lo que estamos haciendo. Ahora, ¿hay manera de, cuál sería la palabra, de ablandar un poco las posturas? A ver, porque a un diputado va, y me imagino que se sintió ofendido también, porque él llega y él pone un ejemplo. Voy a un lugar y me costó cuatro dólares estacionarme y un comerciante le dice, si yo soy diputado, tú sabes que apruebo una ley quizás en un momento apasionado. Me gusta que haya puesto ese ejemplo, porque uno de los diputados, que voy a omitir el nombre, dijo, yo fui a un lugar, me costó cuatro dólares, ahí estaba presente uno, los representantes, y me quedé solamente dos horas. No, usted no se quedó dos horas, usted se quedó cuatro horas. Aquí está su, aquí está copia de su tiquete. No diga cosas que no son. Entonces se quedó callado. Usted dice, y a mí no me da la gana, así mismo como usted dice. A ver, por eso yo me paré y dije, bueno, eso es muy interesante, porque yo tengo entendido que los diputados no deben hacer leyes porque les da la gana. Usted debe hacer leyes porque realmente va a favorecer al usuario. Entonces, claro, nos pusieron el considerando también que los empresarios, que no nos refieremos a nosotros, pero pusieron a los empresarios demonizándolos como abusivos. Óyame, eso es una falta de respeto que usted pone dentro de un proyecto de ley, de que estamos hablando de respeto. Comencemos a brindar y demostrar respeto. Escrito, eso está en el escrito del considerando. Entonces, ¿cómo vamos a exacerbar este tipo de sectarismo social o económico que nada ofrece un beneficio para el país? Tenemos que manejarnos con respeto y para eso hay que manejar esto con mucho profesionalismo. Señor Sosa, gracias por acompañarnos esta mañana. Estamos hablando del proyecto de ley de los estacionamientos, en este caso conociendo la opinión de los restaurantes que seguramente también se verían afectados con este tema del cobro en los estacionamientos. Hay panorama informativo con Iber Cordobés. Muchas gracias, don Diego.